de rosa como homenaje jugado pero jugado que el color pero el rosa se lleva mucho acá igual acá no pasa nada ahora acá con el calor y todo eso pasa una de gran más complicado vos besando la copa para mí eso es y vos con la capa y todos ahí festejando fue algo otra vez increíble maravilloso a mí a mí me va a quedar pero de por vida yo tengo 64 años y ese momento yo siempre quise que ahora para mí era tu momento pero el momento de todos los argentinos y nada yo siempre dije que tenía una cábala que digo después después el mundial no la puede decir iba a ser algo y no la pude cumplir no había podido cumplir por tiempo no la pude cumplir y venía para acá y la semana pasada y bueno voy a cumplir la cábala y la cumplí y hoy te la quería mostrar a vos te la quería mostrar para que para que sepas que para mí ese momento yo lo eternal hizo como un momento más hermoso en mi vida para mí que amo el fútbol que te amo a vos que son mi gran ídolo entonces te lo quería mostrar para que lo veas a ver qué te parece vos me dirás si el pelo ya me dijiste como el orto como se atrasa pero esto esto quiero que hubo gente que hizo locura yo no sé yo creo que es una locura también pero quiero que lo veas vos mirá esta es tu cara que va a estar en mi cuerpo para toda la vida qué locura impresionante y quería que lo vieras a ver qué te parecía me dijo si es un amigo de kilmes este momento para mí es el momento de la vida y el único detalle que me dijo le pongo dos o tres estrellas o sea ponele tres por más que besaste la copa con dos así que bueno esto esto es para la voz y le voy a llevar toda mi vida y lo grande es grande es grande sí 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 pero bueno así que sigo esto para que te lo quería mostrar te dice salí y me echó de juego imagino le grita el hijo pero bueno pero en ese arco no se puede como patear y pero él dice que dice que no pero yo me arrodillaría tipo novia esos tremendos a vos arrodillado está bien ojo con la cara si me vas a poner loco yo sé lo que voy a hacer por favor me pongo muy nervioso lo único que quiero para el final no es para mí el mensaje acá en la cámara para para que le diga lo que lo que vos quieras y nada la gente agradecerle más que decir no agradecerle por por todo el cariño que siempre siempre me da así bien fue durante toda mi carrera o mi etapa en la selección así hoy hoy es más que nunca hoy para mí tener el cariño de la gente de argentina siempre era 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 fundamental no porque yo me pasaba que que en barcelona tenía todo ganaba tenía el cariño de la gente vivía bien y llegaba a argentina y era era diferente en de algún modo y hoy poder poder llegar a argentina y sentir sentirme querido de realmente por todo el país para mí es lo máximo lo que lo que lo que lo mayor que uno puede conseguir como como deportista como persona así que que nada agradecerle y decirle que que esto sigue y que vamos a intentar de 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 ganar esta copa américa otra vez pero que que siempre recordemos que 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 no todo pasa por ganar y que si bien todos queremos ganar a veces a veces no se puede y y nada que que gracias que estás en el 7 de